Llevaba mucho tiempo atrapado en una nube gris Y de pronto llegas con más luces que parís Eres el sol de mis días Que me abriga en esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte amor Pero el amor, el amor de mi vida ¡Ya llegamos de Guanajuato para el mundo! ¡La cumbre con acá! Vámonos lejos de aquí Ay mami dime que sí Que yo ya estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que yo ya estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Y decirte si no lo sabías Música Porque tú Porque tú Sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Vámonos lejos de aquí Ay mami dime que sí Que yo ya estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haré lo mismo por ti Que yo ya estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Darte todas las noches mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Música 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 Música